Vuelve la alegría al Partido Socialista donde al parecer cunde el optimismo por la caída de Vox en las encuestas, en los sondeos internos del PSOE, es decir en los de Tezanos, que curiosamente contrastan con la realidad que muestran otras encuestas, donde se asegura que Pedro Sánchez estaría sufriendo una auténtica sangría de votos con 2.400.000 personas, que le habrían votado en las últimas elecciones y que ahora no lo harían. Respecto a la caída de Vox resulta verdaderamente curiosa, pues debe ser la primera caída demoscópica en la que finalmente un partido obtiene más apoyo que las últimas elecciones, a juzgar por la encuesta publicada por Data10 para Ocidiario en el día de hoy, que deja al partido liderado por Santiago Abascal con 54 escaños mejorando sus resultados, con 2 diputados más de los que tiene ahora, mientras que el Partido Socialista perdería 25 escaños por los 11 que también perdería Podemos, dejando a la izquierda sin posibilidad alguna de gobernar. Una izquierda española que se tendrá que conformar con celebrar la ajustada victoria electoral del expresidario y corrupto Lula ante Bolsonaro en las presidenciales de Brasil, tras enfrentarse el nuevo presidente a ni más ni menos que 17 procesos por corrupción en los últimos años. Algo en lo que se ven representados al parecer personajes como el propio presidente del gobierno Pedro Sánchez, la ministra de desigualdad Irene Montero y la médica y madre y portavoz de Más Madrid en la asamblea marileña Mónica García. Que raudos y veloces enviaban sus felicitaciones a un tipejo al que en un mundo en el que imperara la lógica y el sentido común, solo con ver esta foto o con ver lo que están haciendo otros presidentes como el colombiano Gustavo Pedro en Colombia no votaría a nadie. Desgraciadamente estamos en un mundo de locos que pretenden llevarnos al mismo caos que tienen ellos en sus calenturientes cabezas. Un caos que los dirigentes de Vox llevan denunciando desde el primer día y por lo que han sido criminalizados hasta la saciedad y que ya hasta el presidente francés Macron reconoce, admitiendo que los extranjeros cometen ya la mitad de los delitos en París. Algo que cada vez estamos más cerca de emular en España, con muchos españoles que viven de espaldas al negocio de traficantes y ONGs y que ahora quizás se sorprendan porque cada vez sea más habitual, acuchillamientos en algunos casos mortales como los que se daban este fin de semana en Madrid y Barcelona, y ante los que el líder de Vox Santiago Abascal reaccionaba así. La delincuencia importada tiene que terminar. Nuestros barrios no son campos de batalla de bandas extranjeras. Los españoles deben decidir. O calles tranquilas y seguras o inmigración masiva ilegal. Ni más ni menos. De la misma manera que también todos tendremos que elegir si queremos que desde los diferentes gobiernos se alienten barbaridades como la pintada con la amenaza proletarra de acabar en un zulo que se encontraba este fin de semana, el diputado Navarro Sergio Sayas. Una puñetera vergüenza que por supuesto no ha condenado al presidente del gobierno, que está más centrado en una competición con el líder popular Feijóo para comprobar quién hace el mayor ridículo, como el que hacía el propio Pedro Sánchez este fin de semana atribuyendo a Blas de Otero unos versos de Gil de Viedma. No olvidemos de dónde venimos. No olvidemos de dónde venimos. Y yo recuerdo y mucho lo que decía Blas Otero en uno de sus célebres versos más conocidos, por desgracia, decía textualmente, de todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España. Porque termina mal. Esto es el bipartidismo, retórica para ignorantes como la que por cierto también utiliza la mejor ministra de trabajo de la historia para algunos, Yolanda Díaz, que curiosamente tiene en su haber el peor registro de la Unión Europea en cuanto a desempleo juvenil se refiere. Nada importa para esta gentuza tan ecosostenible, que después de pedirnos constantes esfuerzos y edredones más fuertes a los ciudadanos, no llevan a cabo estos mismos esfuerzos en su ministerio, como es el caso de Irene Montero, que ha presupuestado más gasto en calefacción para el año 2023 que lo que gastará en este año. Irene Montero, por cierto, de la que hoy sabemos que gastará casi 3 millones de euros para plantar en los hombres la semilla de que deben ayudar en casa, algo que no debe hacer el padre de sus hijos a la vista de su obsesión por estas patochadas. Patochadas que no salen muy caras y no solo en lo que respecta al bolsillo, sino que crean auténticos dramas como el secuestro de hijos que se ha disparado con Irene a los mandos, y sobre los que por cierto desde el Ministerio de Desigualdad no revelan el sexo de sus captores, así que podemos imaginar que la mayoría serán mujeres. Pero esto no interesa y no venden los medios, como tampoco venden la noticia de la supuesta madre asesina de su hija de 6 años, a la que todos los medios evitan llamar asesina cuando luego no tienen remilgos en catalogar a los hombres de cualquier cosa sin ninguna prueba, alimentando casos como la agresión de una mujer a su ex, al que tras defenderse de esta agresión ha sido condenado a un año y medio de cárcel mientras a la mujer le ha caído una simple multa. Esto por no hablar del caso en el que la fiscalía pedía 12 años de cárcel a un hombre por supuesto maltrato, que se ha salvado al final gracias a que la ex mujer ha declarado a última hora que todo era falso. Estas son las consecuencias de la criminalización constante de los varones, a la que por cierto volvía a contribuir este fin de semana un habitual de la causa femiloca, la actriz y directora Leticia Dolera, que aseguraba que era difícil encontrar un hombre heterosexual que no consumiera cocaína, y tan ancha y tan pancha se quedó la tipa. Pues bien, nada de esto importa para muchas personas, ya que algunos como la periodista del corazón Chelo Cortés, supuestamente están aterrorizadas no por estas cosas, sino por Vox, y porque algún dirigente del Partido Verde le diga con quién se tiene que acostar, de locos. Como de locos también era el plan del Partido Popular de pactar con el PSOE del Consejo General del Poder Judicial, que yo todavía no descarto que se lleve a cabo, y que de no haber existido Vox hubiera llegado a buen término, eso sí, no para los españoles. No se enteran en el Partido Popular que con el PSOE no se puede ir ni agredar, como tampoco se enteran que hay que cortarle a los sindicatos que no son más que los esbirros de los socialistas y los podemitas toda financiación pública, como vuelve a pedir Rocío Monasterio a la presidenta de la Comunidad de Mared y Isabel Díaz Ayuso, que tras la presión de Vox ahora parece que modificará la ley trans de Cifuentes para evitar el adoctrinamiento. Veremos finalmente si esto no es una nueva engañifa del Partido Popular, como la que nos han metido personajes siniestros, como la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que tras fabricar euros suficientes como para empapelar la superficie de Júpiter 3.865 veces, ahora dice que no sabe de dónde viene la inflación. Sinceramente, con gente como esta y presidentes como el norteamericano Joe Biden a los mandos, lo raro es que todavía estemos vivos y coleando. Y es que no contento con estar más perdido que el barco de la rock cada 2x3, ahora el presidente norteamericano incluso amenaza con saltar sobre el público como si fuera una estrella del rock. Increíble. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.